Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de este programa El Panel de nuestra página Visión y Desarrollo. El programa y el plan de vacunación en el Ecuador ha sido todo un éxito. Dentro de poco, definitivamente, más de 10 millones de ecuatorianos estaremos inmunizados. Y la pandemia seguramente se manejará de una mejor forma. Pero luego de la vacunación se nos presenta otro reto como país, como Estado y como nación. Justamente la reactivación económica. Y es ese punto que en nuestro programa de hoy lo vamos a analizar utilizando las figuras de la investigación, la opinión y la entrevista. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el economista Arturo García, desde la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, Arturo. Hola, muy buenas tardes, Andrés. Gracias por tu bienvenida. Y sí, efectivamente, hoy Visión y Desarrollo, a través del programa El Panel, estará avanzando un poco más sobre el tema que hemos venido ya sociabilizándolo hace algunas semanas, que es la reactivación económica del país. Y como bien lo ha mencionado nuestro señor presidente en las palabras que nos dio sobre el en este 10 de agosto pasado, la reactivación es el siguiente paso luego de este proceso de vacunación intensiva al cual el país sigue avanzando. Y la idea central de la presidencia es vender o que el Ecuador se abra hacia el mundo, se venda al mundo. Y es por ello que se hace importante y vital para complementar toda la visión de, dentro de ese proceso de apertura, conseguir o atraer inversión extranjera hacia el país. Esta inversión que apoya y empuje los procesos y los proyectos de desarrollo y de crecimiento. No sé si producción tiene ya, tenemos un video de un extracto pequeño de las palabras del presidente de este último 10 de agosto. Adelante con el video. El proyecto tan complejo, lleno de desafíos cruciales para el Ecuador y el mundo, quiero reiterar el compromiso de mi gobierno de impulsar la reactivación social y económica, de combatir los efectos de la pandemia y de generar más y mejores oportunidades de vida para cada uno de los ecuatorianos. Vivan dentro y fuera del país. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Es el enunciado que marca la política exterior del gobierno del encuentro. Bueno, esas fueron las palabras del señor Guillermo Lazo, nuestro presidente de la República, indicando justamente lo que veníamos hablando. Y para ello, y para tocar este tema, o este importante tema, tenemos un invitado de lujo, que se trata del señor Manuel La Rosa. Él es el CEO de la compañía Ecocapital, una compañía domiciliada en la ciudad de Panamá, y que es un experto que tiene más de 25 años trabajando justamente en esto, en buscar y conseguir financiamiento para proyectos de inversión en toda Latinoamérica. Ha trabajado en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, en fin, toda la Latinoamérica se ha recorrido y quién más para podernos dar una visión clara sobre lo que se necesita para poder lograr o alcanzar lo que el presidente, el ministro de finanzas, el ministro de producción apunta. Le damos la cordial bienvenida a Manuel, agradeciéndole infinitamente por su presencia. Manuel, muy buenas tardes. Bueno, Hugo, muchas gracias Arturo por la invitación y un fuerte saludo a tu audiencia, ¿no? Acá estamos bueno, prestos para dar nuestro granito de arena y poder aportar con el conocimiento y con la experiencia de estos años, ¿no? Muchísimas gracias Manuel por tu presencia. Vamos como siempre a ver algunas imágenes con datos que nos pueden colocar en pleno contexto de lo que vamos a hablar. Vamos, correcto. Vemos la primera imagen que se trata sobre un aspecto vital para cuando se habla de inversión, el riesgo que va a correr el inversionista o la perspectiva de riesgo que el inversionista va a correr al enfrentar o al ejecutar un proyecto de inversión en un país. En eso estamos viendo que Ecuador ha tenido una evolución interesante de su de su riesgo. Vemos que en el dato que tenemos, el último dato del 27 de julio de este año, Ecuador estaba con 776 puntos. Ha tenido una evolución interesante ya que hace tres meses bordeaba los 1300 y hace un año superaba los 3000 puntos, ¿no? Efectivamente ha tenido un repunte que puede llamar la atención a inversionistas en el exterior si nos comparamos con otro mercado como el argentino y no se diga Venezuela. Pero mientras tanto, Colombia o Perú manejan indicadores de riesgo mucho más inferiores al ecuatoriano y que eso pues contrarresta un poco sobre el interés que podría tener algún inversionista sobre Ecuador. Asimismo tenemos a la derecha otro dato que nos ha facilitado Manuel sobre la calificación crediticia que tienen los países, ¿no? Tenemos ahí tres empresas internacionales que se dedican a esta evaluación, que sirven de referencia para los mercados de inversión, ¿no? No sé si tengas algún comentario, Manuel, sobre estos indicadores. ¿Qué tanto influyen en las decisiones de inversionistas? Mira, Arturo, un poco sé que después vamos a profundizar sobre el tema, pero acá es categórico, ¿no? O sea, Ecuador ha pasado por una una desmotivación de los inversionistas con estos con estos números tan tan complicados que tienen, que en algunos casos algunas empresas lo comparan con Venezuela, ¿ok? Pero por lo menos hay una buena luz al final del camino que este el efecto de la entrada del cambio de gobierno de una nueva política económica este de una nueva tendencia económica, ¿no? Le ha dado pues un repunte de bajar a 700, bajar el rango de los mil, ¿no? Que ya son países que no están, que no son ni siquiera bancables, ¿no? Que eso permite también, pues, ver que dependiendo lo que se haga ahora en política económica y y pues de atracción de capitales, este va a depender mucho, pues, que esto siga mejorando, ¿no? Perfecto, avancemos a la siguiente, por favor, producción. Sí, observamos una imagen bastante interesante y se refiere a las tasas de interés referencial de los bancos centrales de tres países de América Latina, Ecuador, Perú y Colombia. Siempre el costo del dinero y la tasa de interés es inversamente proporcional al riesgo, por lo tanto, existe una estrecha relación. Podemos apreciar que los niveles de la tasa de interés referencial del Ecuador en un horizonte de análisis de aproximadamente desde el dos mil once hasta el dos mil veintiuno con una proyección es bastante superior a la de nuestros vecinos del norte y del sur, Colombia y Perú. Por lo tanto, considero que en este escenario de 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 la reactivación, el componente de tasas de interés referenciales, no estoy hablando ni de pasivas ni tasas de interés activas, es un elemento a considerar importante y y en la cual el gobierno debe profundizarse para que la inversión en este mercado llegue como parte de este cambio que el país y la economía ecuatoriana requiere. No sé si tiene alguna apreciación nuestro invitado Manuel La Rosa, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Mira, es súper súper sencillo, el el Ecuador debe tener la 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 tasa de interés para captación de de dinero para los las entidades financieras más altas de la región. Con eso, al tener, al captar caros, prestas caros y así la economía se se encarece por estos estos incentivos y normalmente al no tener una banca internacional que pueda competir con estándares de de crédito y financiamiento con dineros externos para poder abaratar este los costos financieros te genera pues aparte de tener una economía una economía cara un sistema financiero ineficiente, ¿no? Adelante. Continuemos, por favor. Bueno, esta diapositiva, en cambio, nos muestra una comparativa de estos mismos tres países, pero de la inversión extranjera directa recibida en la última década, ¿no? Sobre el lado izquierdo tenemos las cifras en millones de dólares, pero sobre el lado derecho, que me parece que es la cifra más representativa, es el peso que tiene estas inversiones sobre el PIB de cada país, porque claro, Ecuador es un país pequeño en comparación con la dimensión del mercado colombiano y peruano, por ello uno podría pensar, es lógico y normal que la captación de inversión o que la inversión extranjera vaya en volúmenes mayores a Colombia y a Perú, pero al hacer la evaluación y compararla con el PIB de cada país, debería, debería ser equilibrado, ¿no? Muy similar, pero vemos que aún así, comparando con el PIB del Ecuador, sigue siendo el impacto de esta inversión mínima a la economía. Vemos que en el caso de Perú, ha llegado a superar hasta el 7% del peso de la inversión extranjera directa en su economía. En Colombia abordé al 5%. En Ecuador, a duras penas, un par de años ha superado apenas el 1%. Esto ya te marca una situación donde, ya se marca una tendencia donde te demuestra que definitivamente el país no ha sido atractivo y es el reto del gobierno de ver si se cambia esa perspectiva del mundo. No sé si, Manuel, tengas algo que agregar. Mira, un comentario y acá sobre la experiencia vivida. Primero que acá te hago dos puntos, ¿no? Yo creo que ni la economía peruana ni la colombiana son 10 veces o 15 veces más grandes que la ecuatoriana. Tú ves que la diferencia es por ahí. Pero si vas a Chile, que tiene la misma población, casi que Ecuador, está por encima de Perú y Colombia. O sea que no es una limitante el tamaño de la demografía. Pero por un tema de vivencia adquirida, yo estuve en la época del 2000 al 2010, donde muchas empresas extranjeras llegaron a Ecuador. Nosotros llegamos a abrir hasta 20 compañías en Ecuador. Y hicimos joint venture, compramos compañías y todo. Y yo me sentía cada vez que iba a un hotel con mucha gente, con mucho inversionista extranjero. ¿Ok? Eso cambió radicalmente en el 2010. En el 2010 te puedo decir que por lo menos el 90% de las personas que nos encontraba con nosotros, que me las encontraba en Guayaquil, principalmente que era donde más iba, se fue. Bueno, llámenle política monetaria, protección o como le quieran llamar. Pero eso fue un desincentivo muy, muy drástico a la inversión extranjera que ha calado sus frutos. Porque si tú ves, el tema fue parejo y son principalmente sustitutos o contratistas que trabajaban con el petróleo, ¿no? Que son los que han estado. Y el sector bananero, ¿no? Pero eso es principalmente la historia. Yo creo que tiene un antes y después. Yo creo que el 2010 fue el... Punto de inflexión. El click. Ajá. Así es. Y eso que Ecuador tiene el hándicap de la dolarización, ¿no? Así es. Avancemos, por favor, con la última imagen. Correcto. Esa es una imagen bastante importante que nos da un panorama de lo que ocurre con la inversión extranjera directa en América Latina. Tenemos una demostración de 10 países. Se observa muy claramente que por su tamaño, Brasil y México, captan gran parte del porcentaje de la inversión extranjera directa. Y luego países también con bastante notoriedad, como Colombia, Chile y en algunos casos también Perú. Pero del sexto puesto hacia el puesto número 10, realmente las cifras podríamos decir que son poco significativas. Observamos que hay un análisis comparativo entre 2019, antes de pandemia, y 2020, ya con la pandemia. Y nos damos cuenta que la inversión extranjera directa se reduce en gran parte de los países de América Latina. Una reducción muy notoria en países como Brasil. En nuestro caso, el aporte es tan pequeño que realmente se podría decir que es insignificante. Pero también podemos apreciar que, desde mi punto de vista, existe una gran oportunidad para crecer. Creo que en inversión extranjera directa el Ecuador tiene todo por ganar. Ese es mi punto de vista. No sé si nuestro invitado tiene algún aspecto que agregar al respecto, Manuel. Adelante. No, solo, bueno, es el efecto de pandemia, está clarísimo, pero ahí cabe resaltar Uruguay, ¿no? Que un país de 3 millones de habitantes tenga una inversión extranjera tan grande y siendo un país tan pequeño, está por encima de Ecuador. Entonces el potencial de crecimiento es brutal. O sea, para Ecuador debería, tiene un panorama, si se hacen bien las cosas, de crecimiento bastante grande, ¿no? Y ahí también está el dato de Chile que justamente mencionabas hace un momento, ¿no? Que está muy por encima, pero no es comparable esos niveles y mientras que demográficamente, efectivamente, somos muy equivalentes. Bueno, estas son las cifras que teníamos para contextualizar, ¿no? Arranquemos con las consultas que le teníamos preparada para Manuel, Andrés. Muchas gracias. Entonces, viendo este panorama un poco ya claro en la parte de inversión y capitales, mi primera inquietud, Manuel, ¿cuál es la visión de los mercados internacionales de inversionistas en el exterior? ¿Cómo nos ven? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Bajo qué lupa nos están apreciando hoy, Manuel? Manuel, adelante. ¿Qué tal? Mira, cuando nosotros salimos, como te comentaba, hemos hecho inversiones después de la Patagonia hasta Bélice, hemos pasado Nicaragua, Honduras, El Salvador, hemos entendido mucho qué requiere el inversionista, ya sea un fondo de inversión, un banco de inversión, un family office o un inversionista privado, para agarrar sus recursos e invertirlos en alguno de estos países y en un sector interesante. Lo que primero se ve es el empleo país, después la estructura impositiva y otro tema que es... Y un tema que es fundamental, que es la estructura impositiva. La estructura de largo plazo que se tiene, en tanto calidad de estabilidad financiera, política y social. ¿Ok? De ese lado, lo que queda y es súper importante es que cada vez que nosotros íbamos a Roo Show o a presentaciones con distintos tipos de inversionistas, ¿ok? Cuando hablábamos de Ecuador, los limitantes siempre eran, todavía no, todavía no, todavía no, porque no cumplía las condiciones para una inversión de capital de largo plazo. ¿Ok? Préstamos cortos, sí, pero ni los mismos bancos extranjeros llegaban directamente a Ecuador, sino llegaban vía intermediarios, lo que igual volvía más caro el costo y aparte que tenían que sacar estos seguros que se tomaban por el tema del riesgo país. ¿Ok? Después, post-pandemia, ¿ok? Y después de todo lo que ha acontecido, que ya se ve que Ecuador por lo menos ha terminado el proceso de la pandemia de una manera decente, ¿ok? Post-pandemia y con este cambio de gobierno, lo que queda es trabajar en los puntos principales que se requieren para que el inversionista se sienta atraído. ¿Por qué? Porque hoy lo que hay es el recurso de dinero está bastante a la vista, ¿ok? Hay mucho dinero por todo lo que no se ha invertido antes, por la plata que sobró, por la plata que no han podido llevar estos inversionistas a terminar ciertas transacciones que se cancelaron por las pandemias. La gente está ahorrando más, está gastando menos por el mismo efecto pandemia. Con lo cual, hay que generar una plataforma de inversión que debe partir primero del Ministerio de Economía con las bases sólidas para que se generen los incentivos de inversión a los extranjeros y después generar para un Ministerio de Producción con las promociones del país correspondiente, ¿no? Y, bueno, tal como nos estás comentando, de que hoy por hoy hay mucho interés de parte de fondos en buscar proyectos, buscar destinos de inversión. Pero, ¿qué es lo que están ellos buscando, los inversionistas? Es decir, ¿en qué tipo de mercados, indistintamente que sea en Ecuador o en Chile o en Uruguay o en Colombia? ¿Qué tipos de mercados son los que actualmente están buscando para poder colocar fondos? Lo que pasa, Arturo, es que, a ver, si tú ahorita te pones a ver, bueno, los mercados ganadores acá son principalmente, uno, el tema de alimentos. ¿Ok? Alimentos, todo lo que es comida, todo lo que es comida, no solo para el ser humano, sino para los animales que uno después se termina comiendo. Todo eso va bien, todo lo que es medicina, todo eso ha ido bastante bien. Pero más que buscar un nicho de mercado en alimentos o en farmacéutico, yo lo que creo es que, excepto que sean commodities, yo lo que creo es que se busca más en cada país, o sea, cada país tiene un beneficio en materias primas y un beneficio en perfeccionamiento de cierto tipo de producción. ¿Ok? Te puedo poner el caso, Costa Rica es un país que está totalmente industrializado y cualquier inversión que uno haga, ya tienes personal capacitado para la industria, tienes toda logística para la industria. Entonces, ya tú ves, o sea, la industria farmacéutica de Centroamérica está en Costa Rica. ¿Ok? Lo cual te permite generar con los incentivos de estructura política, económica y social y tributaria, que sí puedan generar estas invasiones. Si el país puede tener mucho atractivo en un sector, pero no cumple con estas cuatro condiciones o son de mucho riesgo, por más que el incentivo sea hoy el mercado o el sector predominante ahora para invertir, igual te va a limitar el riesgo país, que hay una estructura muy cara de impuestos, porque también tenemos que entender que Ecuador es el país que tiene la mayor cantidad de impuestos y de retenciones a su inversión. O sea, tienes impuestos para las utilidades para los trabajadores, o sea, no digo que esté mal o esté bien, pero la carga tributaria es muy grande. ¿Ok? Entonces significa que hay un encarecimiento interno. Si esto se hubiese, o sea, hubiese transformado en obras de infraestructura o en cierto tipo de obras que permitan un dinamismo de la economía, es perfecto, pero yo lo que veo, como he estado yendo a Ecuador seguidamente, que este mayor tipo de impuestos sirvió para financiar deuda corriente, no inversión. El déficit de la balanza comercial es la que se estuvo financiando con estos impuestos. Entonces, ahí está un problema que el dólar genera, ¿no? Que es que como no puedes emitir dinero, no puedes generar, pues, una diferencia de la balanza comercial a tu favor con emisión. Correcto, entiendo. Jorge, tenemos otra pregunta, ¿no, verdad? Sí, no sé si la tenemos a Catiusca. Sí, le damos la bienvenida en esta tarde y en este programa. Si la podemos dejar en pantalla completa nada más a Catiusca. A la ingeniera Catiusca Sotomayor Cabrera. Ella es ingeniera en gestión empresarial y tiene un posgrado en administración de empresas en la Universidad Católica de Guayaquil. Ella es parte del grupo Visión y Desarrollo. Y tiene una pregunta para nuestro invitado, Manuel La Rosa. Adelante, Catiusca. Bienvenida. Muchas gracias, estimado economista. Buenas tardes con todos. Asimismo, agradecer nuevamente al señor Manuel por estar este día acompañándonos y ayudándonos con sus conocimientos y experiencias respecto a lo que tiene que ver con inversión. Bien, sabemos que Ecuador es un país agroexportador, a su vez también tiene gran potencial turístico. No obstante, hay ciertos aspectos que han impedido que nuestro país llame la atención de la inversión extranjera. Entonces, mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales dentro del marco legal, fiscal y qué tipos de incentivos atraerían la inversión extranjera hacia Ecuador? Mira, te lo voy a poner en tres aspectos. Principalmente, la seguridad jurídica o de inversión, de que las reglas del juego, si tú traes y llegas con una inversión millonaria, no te las cambien. Y esto es muy típico en Latinoamérica, porque entra un presidente, cambia la visión o tiene una visión diferente a la anterior y empieza a regular contra lo que hizo el anterior. Eso se gana de dos maneras. La primera es con el tiempo, o sea, demostrando que el país sosteniblemente entre, salga cualquier gobierno, se va a mantener con la misma estructura. Y la otra, que muy bien en su momento lo hizo Chile, es garantizando, vía artículos o reglamentación, que tu inversión se garantiza por el periodo de X años y las reglas del juego no te van a cambiar, sino, entre comillas, el Estado te indemnizaría. Eso es súper importante para atraer inversiones de largo plazo. Segundo, y que es crucial, que esto va de la mano con una mejora o una estructura de impuestos un poco más eficiente para el inversionista extranjero. Hay países como Panamá, te pongo el ejemplo, que te devuelve el 40% de tu inversión si tú traes una industria de manufactura. ¿Ok? ¿Qué significa? Que te tiene un incentivo para que el inversionista extranjero ponga una industria, con lo cual, vía certificados de fomento industrial, le devuelven el 40% de la inversión efectuada en CAPEX. Ecuador en su momento tenía para ciertos cantones el tema de no pago de impuestos a la renta por X años. Pero yo creo que el tema primordial es ahí, que hay que hacer para que las compañías ganen dinero, porque si no ganan dinero que te eliminen el impuesto a la renta da lo mismo. Entonces, crear las condiciones para que sea atractivo la inversión extranjera, desde un punto de vista, primero, de estabilidad de inversión, estabilidad jurídica, mejorar un poco la estructura de impuestos para ser más eficiente la llegada de estos inversionistas y que no sean por más impuestos, sino que se recaude más porque los impuestos son más eficientes y no son más contra lo que las empresas o al final lo termina pagando el consumidor. Y otro tema súper importante es mejorar o atraer a los bancos extranjeros. Hay muchas medidas para atraerlos a los países, principalmente para que hagan una banca más eficiente, competitiva, y que pueda generar un mayor dinamismo interno. Que eso es muy importante porque al haber dinero barato, dinero barato y a largo plazo permite que muchos proyectos que no estaban en el radar o que no eran competitivos por estas tasas tan altas o que no había mucho acceso al crédito, se vuelvan competitivos y puedan evolucionar la economía local. Claro, eso significa, porque aquí mucho se habla a la interna, se discute del tema de que las altas tasas de interés que se dan en el país se solucionan con la apertura de banca externa. Y como tú bien lo dices, efectivamente es un camino, es una forma, pero evidentemente las condiciones para que eso se pueda dar es la que el Ecuador tiene que empezar a brindar. En el tema laboral también se está discutiendo mucho buscar una reforma laboral. Ya el país tiene, la base de la ley laboral tiene ya más de 70, 80 años y seguimos dentro de ese mismo marco. Dentro de lo que tú conoces, porque has vivido lo que es las condiciones laborales que tiene el país, ¿qué aspectos consideras que deben ser revisados, deben ser tocados para que las condiciones para el inversionista sean atractivos o al menos no los oyentes? Mira, tú tienes países con los, o sea, la gente mucho habla de la libre contratación y que normalmente no estén los empleados, no estén el tema del despido, que no sean tan rigurosos, pero miren, mercados como el chileno, hemos estado en Chile y allá es imposible no tener a las personas en planilla. O sea, o mercados como el uruguayo, mercados como el costarricense, o sea, el poder que tiene el empleado es muy grande y son economías que les está yendo bastante bien. Entonces, yo creo que buscar la ineficiencia por el lado laboral se puede corregir con una mejor redistribución de impuestos. Si bajan los impuestos, vas a tener más dinero, vas a poder contratar a la gente, no vas a tener estos cánones de tributos tan fuertes que te van a permitir ser ineficiente y aparte a cualquier cambio negativo, externalidad negativa, tengas que empezar a despedir gente. Entonces, lo que tienes que hacer es agarrar y empezar a no contratar, sino a tener el puro empleado eventual. Cosa que va sobre la línea gris del tema laboral. Lo único que sí, no es competitivo, y ojo, no digo que estoy ni en contra a favor porque son derechos adquiridos, pero es el tema del reparto de utilidades que tienen los empleados. Que para una empresa que va a ser una inversión muy grande, generar este reparto es muy complicado. Claro, lo que podría hacer es generar una especie de reducción a este valor, pero con una mayor rentabilidad en las compañías, se puede buscar que este valor sea igual o mayor al que se está recibiendo. Y como repito, si una compañía no gana dinero, ese valor termina siendo cero. Por supuesto, pues, ni se aporta a los trabajadores, ni se aporta al fisco por impuesto a la renta. Así es. ¿Este concepto de participación de trabajadores funciona o se aplica en otros países? Mira, hay compañías como las transnacionales que te dan acciones de la compañía como bono, ¿ok? Y tú después con eso, siendo dueño, recibes una utilidad. Pero yo creo que hay que primero aprender a gatear para después caminar y correr, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una reestructuración económica en Ecuador, va a generar después la base de hacer algo laboral. Pero si hoy por hoy tratamos de echar la culpa a las leyes laborales que no traen el incentivo a la inversión extranjera, yo te puedo decir que lo último que piensa la gente, oye, ¿cómo hacemos para despedir a una persona en Ecuador? Si no, lo que piensan es, oye, ¿es rentable Ecuador? ¿Me van a sacar a los cuatro años? Ah, no, mira, ¿sabes qué? Disculpa, oye, tengo que pagar tanto impuesto que si ganaba 50, me termino llevando a mi casa 8. No vale. Eso es lo principal. O sea, el tema, si después un empleado más caro o más barato, Ecuador no tiene el sueldo mínimo más alto de la región. Está, creo que me han puesto 10, 12. Hay países que tienen hasta el doble de sueldo que Ecuador. Pero, entonces, no es que tampoco se pague mucho al funcionario ecuatoriano y que lo tengas que despedir dignamente con sus... Indemnizaciones. Indemnización de ley es lo más decente y eso pasa en cualquier país civilizado. Entonces, yo creo que la culpa no va por ese lado. O sea, pueden hacer 100.000 reformas laborales, pero eso es interno. Y lo que quiere, y te pongo, como te digo, el 100%, ni siquiera le voy a dar un 1%, del 100% de la gente que no va a Ecuador, que yo he hablado con ellos, no pasa por un tema laboral. Pasa porque te cambian de regla de juego, pasa porque mañana te puedan poner otro impuesto, o porque es muy caro, o porque Ecuador le bajó el precio del petróleo y no tenía tanta caja fiscal, con lo cual tenía que subir impuestos porque tenía que mantener un aparato estatal bastante grande, mucho sueldo del Estado. Entonces, no es culpa de la ley laboral o de la estructura laboral, porque hay mucho más rígidas en la región, mucho más complicadas, y de verdad, tienen... Yo creo que un trabajador incentivado es mucho más productivo que una persona que está buscando al miedo a que lo estén despidiendo mañana porque después no va a tener qué hacer, ¿no? Importante visión, importante visión. Ahora, tenemos claro en todo caso que Ecuador como país tiene que primero prepararse, ¿no? Prepararse, crear un marco legal estable, una política tributaria lógica y que busque promover más que recaudar. Entiendo que va por ahí el mensaje global de lo que el Ecuador necesita armar para ser atractivo. Ahora, se habla de forma directa, ok, que se busca que los empresarios ecuatorianos alcancen inversión del exterior. Ok, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo hace un empresario de Ecuador para poder optar, presentarse ante un fondo de inversión o ante un inversionista que podría interesar un proyecto? ¿Qué debe hacer? Mira, acá tenemos tres niveles de compañías. Están las holding, las compañías grandes que tienen su propio departamento de finanzas y que ese equipo de finanzas que son megastructuras acceden y hoy por hoy acceden a créditos internacionales. Está el grupo AGE que son transnacionales o el sector bananero tiene líneas de crédito con el exterior desde siempre. Ok, ahí los ponemos a un costado que son la media industria y está. Después de la empresa media hacia abajo definitivamente hay un problema que es el nivel de capacitación. Ok, normalmente hay empresas especializadas en esto pero como hay lo bueno hay lo malo hay mucha gente pues que que vive de la carencia ajena entonces ha llegado de todo el mundo gente que a veces mal informa y después deja secuelas porque lo que pasa es que yo sí te puedo decir que el empresario ecuatoriano es muy desconfiado ok entonces y poco arriesgado según mi percepción que es bastante de una muestra la cual yo he recibido para salir a buscar el dinero entonces al no arriesgar y si sale a buscar sale poco preparado con lo cual cuando tú vas a dar un examen y vas poco preparado regresa acá debajo porque reprobaste eso pasa ok cuando a veces tú tratas de jugar estás jugando la división estatal y vas a jugar las ligas mayores tienes que tener una curva de aprendizaje y para eso hay empresas como nosotros o como varias empresas en la región que somos el filtro entre el empresario y el fondista con eso lo que te quiero decir es que la preparación de las empresas para salir a buscar fondos en el exterior va a ser también un proceso que va a tomar su tiempo a menos que empiecen a diversificar o a buscar intermediarios para conseguir los fondos que pasa ahora con los intermediarios al ecuador no estar en el radar es muy complicado que una persona te diga oye si te voy a ayudar a buscar plata fuera de ecuador porque va a ser fácil conseguirla es más puedes llegar hasta tener los mismos precios o las mismas tasas con todos los seguros que te van a pedir que te están pidiendo en ecuador entonces hoy por hoy tampoco no es atractivo para los captadores o buscadores de inversión el país si se hace atractivo los vas a tener por todo lado en el país buscando empresas y eso va a dinamizar mucho la economía también porque no solo vas a tener la oferta desde ecuador sino ya va a venir gente buscando qué hacen o qué más hacen o a quién más o a quién más pueden este cómo se dice llevar al exterior y empiezas a sustituir deuda cara local por deuda barata afuera entonces se empieza a dinamizar qué va a pasar empiezan a entrar dólares también y bueno y el gobierno ha anunciado que justamente está está invitando a fondos de inversión a presentar algunos proyectos que quieren impulsar en el ámbito de energía han mencionado ciertas industrias han han indicado que quieren estructurar hubs industriales por ejemplo el hub bananero en la provincia el oro el atunero en manta qué tan qué tan interesante puede resultar ese tipo de llamados del gobierno del ecuador lo que pasa es que cuando tú tienes y ojo tú tienes un paciente que está con una enfermedad grave y tiene después un dolor de cabeza o tiene una urticaria si le vas a quitar el dolor de cabeza y la urticaria va a seguir teniendo el mal el mal entonces antes de o sea antes de hacer todo el gasto de promoción producción generar zonas libres zonas francas tú hay que hacer lo medular el marco si no hay marco arreglado por más que hagan la mejor zona más bonita mejor pintada franca a nivel regional si no hay un marco definitivo seguro eficiente no va a llegar la gente y es más ahora la competencia entre países ya ni siquiera entre entre economía sino entre países es brutal todos todos están haciendo o todos están buscando lo que lo que quiere Ecuador solo que Ecuador está partiendo con una desventaja pues tiene que primero arreglar la casa entonces tiene que buscar sectores estratégicos para Ecuador sectores que dinamicen la economía ecuatoriana y no solo esos sectores en los que puedan ser mucho más eficientes son ustedes el banano perfecto ya no solo vender el banano sino empezar a vender más producto terminado o empezar a hacer o sea ya no solo ser los reyes de los commodities sino empezar a tener un suplemento vitamínicos o sea generar toda una cultura a través de un producto que ustedes son geográficamente y eficientemente este productores entonces ahí le vas a quedar un mayor valor agregado en vez de devolver enviar el plata que te lo devuelvan o el banano y te lo devuelvan con un producto terminado tú vas a tener todo ese margen eso es un poco lo que hay que buscar a los a los empresarios técnicos el fomento a la al mediano y pequeño agricultor con el pero no con dinero sino con fertilizantes con con todo lo que son plataformas de de tecnología para que ellos puedan ser más eficientes o sea pues si le das dinero les empieza a dar plata después la plata se acaba y no funciona si tú le das las herramientas ya está en en el seguimiento que ellos crezcan ¿no? Sí justamente hemos tocado esos temas en anteriores programas no sé Jorge si tienes alguna otra duda con Manuel y justamente algo que que nuestro invitado ha hecho referencia ¿cómo interviene ante la mirada y la perspectiva de los inversionistas internacionales este agitado ambiente político que actualmente vive y transita América Latina en general no es una realidad innegable y que forma ya creo parte del panorama y del mapa en el análisis de los inversionistas ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo cómo lo valoran y cómo lo utilizan para su toma de decisiones? hay en América Latina giros a la derecha giros a la izquierda en fin pero ¿cómo lo perciben ustedes? Mira yo creo que hay principalmente en este negocio uno tiene que ser apolítico tiene que estar en los negocios de una manera neutra pero hay como te comentaba hay países donde un cambio de derecha a izquierda no se siente mira Uruguay mira Chile entró la izquierda estuvo la señora Bachelet estuvo el señor Piñera y esos cambios no han repercutido directamente en el riesgo de los estándares de inversión aunque hayan cambiado un poco los impuestos en algunos casos pero no se ve tienes países que todavía no se han ganado estos años de estabilidad lo cual se genera una incertidumbre y esa incertidumbre se genera con el riesgo país y con eso se van acortando los plazos de los proyectos ¿ok? entonces Perú acaba de entrar la izquierda nadie sabe qué va a pasar y generó incertidumbre ahora hay fube capitales se han parado inversiones en algunos casos también le dijeron esperemos saber qué pasa Perú hasta el 2022 han dejado en stand-by algunas operaciones pero Perú manejaba una madurez madurez económica de hace mucho tiempo pero tuvo ese efecto con este cambio radical que hubo Brasil no se ha sentido porque Brasil es el país más grande de la región y pase lo que pase siempre va a haber inversión es más ellos son los que invierten en algunos casos ellos son los que se expanden hacia el recto el caso de Argentina ha sido o sea es un como se dice un ejemplo de que un cambio drástico puede retomar de cero a una economía mira cómo subió el riesgo país o sea todo el proceso que tuvo Macri para bien o mal de mejorarse entre los mercados internacionales se volvió para atrás entonces todavía no llegamos a la estabilidad que tiene Europa en eso los Estados Unidos donde puede entrar uno o otro presidente y los cambios no son tan trásticos en tema económico pero yo por lo menos calculo que hasta el 2022 el fin de 2022 esto va a estar bastante bastante como sea convulsionado principalmente para países como Colombia que también ha tenido su problema Perú Ecuador Bolivia Argentina el resto van a ser los grandes beneficiados y Centroamérica pues Centroamérica como no ha tenido este destape tan grande de problemas ya empieza a llegar la plata o sea si no va la plata a un lado tiene que irse tiene que buscar otros mercados y lo primordial es que porque la gente no va a querer una rentabilidad cero entonces como hay un trabajo que hacer hoy por hoy hay ciertos mercados que se van a beneficiar más que otros y en este caso con el dinamismo que lo puedo ver porque como te dije he estado en 11 ciudades de Centroamérica en los últimos 20 días es Centroamérica o sea el resto está está parado o sea Perú espera un rato Colombia espera un rato Ecuador bueno vamos a ver qué pasa Bolivia espera un rato Chile está está cerrado y hoy no pueden entrar los extranjeros todavía entonces todo ese cúmulo de cosas se está haciendo que los fondos se redireccionen en otra dirección eso quiere decir esto es un mensaje claro para los líderes del país es momento de hacer de aprovechar el momento post-COVID como bien lo dice Manuel los fondos están buscando dónde ubicarse y el Ecuador si quiere ser un destino para ello tiene que ordenar y tiene que crear el marco adecuado básico para que este tipo de inversiones pueda florecer y como bien lo dice el inversionista obviamente quiere generar utilidades y va a llegar donde se las ofrezcan donde los permitan hacer obviamente dentro de de un marco regulatorio normal y tradicional pero tiene que haber el ambiente necesario para que esto para que esto se genere mira te hago un comentario estuve con algunos compañeros de Kellogg's donde estudié y acá hay dos maneras de sobrevivir es si tú agarras y produces todo lo que comes y produces todo lo que recibe o sea todo lo que usas puedes tener una economía autosuficiente ok y no dependes de un patrón de dinero exterior Ecuador no tiene ninguna de las tres porque tiene que comprar mucho insumo afuera no depende de su propia moneda ok y no come todo lo que produce si no necesita no lo neutraliza la única manera de empezar a cubrir esas brechas es con impuestos lo cual vas a seguir volviendo ineficiente a tu aparato productivo entonces hay que tomar el punto equibre y decir sabes que a partir de ahora prefiero potenciar mi aparato productivo mis empresas empezar a generar exportaciones para traer dinero en vez de estar poniendo impuestos para que esto subsidie la balanza o los déficits que yo tengo entonces eso es súper importante porque si no ya que no hay emisión en Ecuador esto tiene va a llegar a tener un final y un final no muy bueno porque mientras más se endeuden va a tener que buscarse de alguna manera este cómo financiarse ¿no? Muy clarito muy clarito Jorge no sé si tengas alguna consulta final para Manuel no 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 está todo muy claro una charla estupenda realmente productiva enriquecedora lamentablemente el tiempo vuela pero por lo menos todos quienes hacemos visión y desarrollo y el programa el panel le agradecemos infinitamente su participación ha sido un aporte realmente importante el Ecuador y el país vive momentos cruciales en la historia y en el provenir y en el transitar hacia su desarrollo y siempre criterios como el suyo Manuela Rosa serán válidos e importantes para la sociedad para la comunidad y para el gobierno para mí un gusto y le agradezco su participación de mi parte desde acá de Machal a Manuel un par de la serie a las órdenes igualmente de mi parte Manuel y disculpa que le hemos tomado más del tiempo programado tranquilo tranquilo estuvo muy grata la conversación cuídense pase muy bien así es Arturo realmente bastante interesante la conversación y la charla yo creo que como apreciaciones finales nos deja mensaje bastante importante lo que siempre se habla y lo que siempre se escucha en cuanto al tema de la reactivación y lo que en el Ecuador está pendiente definitivamente el problema es que el diagnóstico lo sabemos el asunto es cómo ejecutar esos cambios ese es el reto riesgo país hay que seguirlo bajando pues con niveles de riesgo país que actualmente son manejados por el Ecuador la reactivación es aún muy difícil las reglas de claro las reglas de juego claras diáfanas transparentes y a largo plazo no podemos seguir haciendo lo que hicimos los últimos 15 años de cambiar las reglas de juego y el marco legal y jurídico cada 6 meses y un año al aparato productivo y a los inversionistas eso tenemos que hacerlo de una manera diferente los impuestos definitivamente tienen una estructura demasiado engorrosa torpe y arcaica en el Ecuador debemos cobrar mejor pocos impuestos pero simplificar la estructura y la maraña tributaria en el Ecuador que lo único que hace es entorpecer el desarrollo de la producción crear condiciones en lo general el inversionista extranjero o nacional más como lo dijo nuestro invitado más que no pagar impuestos lo que quiere es ganar y cuando hay el entorno y las condiciones necesarias que le permiten la posibilidad de ganar el inversionista viene e invierte entonces vamos a crear condiciones para que gane para generar dinero se necesita estabilidad y en eso debemos trabajar mucho porque América Latina está pasando por momentos a mi criterio bastante difícil es una contaminación regional y el Ecuador no creo que vaya a ser la excepción y tenemos que desde adentro sentar las bases para que esa inestabilidad Dios quiera no nos contamine bancos internacionales lo venimos hablando 30 años mientras al Ecuador no llegue banca internacional con capital fresco que venga a competir que la oferta reduzca las tasas de interés y que ese dinero barato y en cantidad haga mover el sector productivo en el Ecuador no vamos a despegar pero los bancos no van a venir por ley por decreto o por orden gubernamental los bancos van a venir cuando el Ecuador cree las condiciones que ellos consideren necesarias y adecuadas para aterrizar en este mercado son largos los cambios que necesita el Ecuador es bastante ardua la tarea para el presidente Lazo pero bueno ese es su reto y esa es la tarea de todos como ecuatorianos sumarnos a ese propósito porque el Ecuador de una vez por todas tiene que cambiar y tiene que mejorar ese es mi comentario desde la ciudad de Machala Arturo si yo solamente quiero agregar algo que que se dejó entrever durante la conversación que tuvimos con Manuel hay que entender que el mundo está atravesando por una situación especial compleja todos están en crisis pero resulta que al mismo tiempo es una gran oportunidad porque como bien lo comentó los inversionistas los grandes tenedores de fondos ellos están buscando necesitan destinos para poder venir y es la oportunidad para que Ecuador se convierta en uno de esos destinos sea atractivo para ello y la única manera de hacerlo no es como tú bien dices por decreto no es por decirlo en una rueda de prensa no es por decirlo en un discurso no es ni siquiera por ir y sentarme con el ministro de relaciones exteriores de otros países o con el presidente o el líder del banco del banco mundial o el FMI no es que nosotros nuestro entorno directo sea el aliciente principal para que las empresas vengan nadie o sea si no ha venido un banco en el exterior acá no es porque no nos encuentra en el mapa no es porque alguien no le contesta el teléfono simplemente porque no lo ve atractivo lo ve muy riesgoso entrar imagínense con las tasas de intereses tan altas deberían más bien ser hasta un incentivo para venir y decir bueno si allá en Ecuador están pagando un interés tan alto voy a invertir allá pero es que esa tasa de interés no solamente ellos lo están viendo como parte de su ingreso sino que tienen que ver los costos y los riesgos que está asumiendo al momento de venir acá y eso es lo que los detiene entonces ¿dónde está el verdadero reto de Guillermo Lazo y su equipo? es en brindar en ese entorno donde donde dé estabilidad donde dé eficiencia que es algo que el mismo presidente lo ha mencionado y que espero que apunte por ese camino una vez que el entorno esté creado las condiciones estén creadas la inversión extranjera va a venir porque Ecuador se convertirá en un punto atractivo para ello ya olvidémonos de esas disputas de ricos pobres que que el que el inversionista viene para pisotear al pobre ciudadano no no ese ya es un tema es una historia que nos han vendido y nos han vendido mal y que por por asumirla hemos tenido enfrentamientos innecesarios y que nos han desgastado es el momento de entender de abrir las puertas para la inversión y que ese sea el empuje que necesita la sociedad ecuatoriana para superar los los problemas que estamos teniendo actualmente ¿no? ese sería mi comentario final y no me queda más que agradecerle a todas las personas que nos han acompañado agradecerle a Manuel por su participación también a Catiusca por su importante pregunta y esperamos contar con otros representantes de visión y desarrollo en los siguientes programas de mi parte muchas gracias los esperamos la próxima semana Jorge te dejo para tu despedida final si para mí también un gusto seguimos avanzando vamos con este programa del panel en base a entrevista opinión investigación hacia una visión y hacia una y hacia el desarrollo de nuestro país de nuestra comunidad de nuestras provincias en general muchas gracias y hasta una próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias gracias musica 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 Gracias por ver el video.